Porque siempre me incitó a dar lo mejor de mí. A ser un buen padre. Pero sobre todas las cosas, era la mujer que me decía, antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente. Lamentablemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, con un muy emotivo video, Julio Camejo dio a conocer la triste noticia de la pérdida de su mamá. El actor mexicano informó que doña Gladys González perdió la vida a causa de un paro al corazón. Ella se fue de este mundo a sus 83 años de edad. En un principio parecía que Julio estaba algo normal, pero de repente no pudo contener el llanto. El famoso externó unas palabras a su madre, a quien recordó como una gran mujer, pues le dejó muchísimas enseñanzas para poder llegar a ser una mejor persona. Este actor no quiso platicar cómo fue que su mamá perdió la vida. Él quiso iniciar su narración, como si fuera un homenaje. Él quiere contarnos cómo fue que vivió esta gran mujer, Juana María Gladys González Camejo. A sus 83 años de edad, ella continuaba dando clases. Era profesora del TEC de Monterrey. Y de hecho, antes de partir de este mundo, ella habló con Julio. Su último mensaje fue ayer y me dijo, di una clase en línea, porque ella era profesora del TEC de Monterrey a sus 83 años. Profesora del TEC de Monterrey. Y dijo, di una clase y a los muchachos le gustó. Era tanta la energía que tenía doña Gladys que incitaba a su hijo para que éste saliera a hacer ejercicio. Julio también platicó que lejos de ser una gran bailarina, también había sido una excelente mujer. Él dejó entrever que su mamá siempre fue una persona que trabajó muchísimo para que no le faltara nada. Esto a pesar de la situación que viven muchas personas en Cuba. El actor platicó una pequeña anécdota, en la cual dijo que él nunca entendía por qué cuando todo el mundo desayunaba medio pan en Cuba, él y su hermana siempre tenían un pan entero. Y era porque mi mamá y mi papá se quitaban su medio pan para darnos a nosotros, lo entendimos de grande. Así mismo Julio Camejo quiso puntualizar las enseñanzas que su madre le dejó. En medio del llanto este famoso demostró que su mamá había sido una excelente persona. El actor dijo que era muy fácil cerrar los ojos y que todo ese sentimiento de tristeza lo envolviera. Porque obviamente le dejó un enorme vacío, pero que él prefería abrir los ojos y recordar a su mamá por lo grande que fue. Por su enseñanza, siempre lo incitó a dar lo mejor de él, a ser un buen padre, pero sobre todas las cosas. Era la mujer que me decía antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente. En este mismo video el actor puntualizó que con eso se quería quedar de su mamá. Con esa alegría, con esa sonrisa que la definía como mujer, que la definía como persona. Y la gigantesca energía que siempre tenía. Porque cuando Julio se encontraba cansado, ella siempre le daba el ánimo que necesitaba. Finalmente Julio Camejo quiso agradecer a todos y cada una de las personas que le han mandado mensajes de apoyo. Pidiendo que recuerden a su madre con un trago de ron, bailando salsa, pero sobre todo con una sonrisa. Y recuerdenla con una sonrisa, porque ella era lo que quería. La recordaban siempre sonriendo. Las palabras de aliento y condolencias no se hicieron esperar. Por parte del medio artístico, muchos compañeros de Julio Camejo quisieron mandarle mensajes. Adrián Dimonte escribió lo siguiente. Todavía la veo bailando con alegría como siempre. Raquel Vigorra también lamentó la pérdida de Doña Gladys, escribiéndole a Julio como ella recordaba. Que cuando era joven, nunca se perdía los programas de televisión en Cuba, donde aparecía la madre de Julio. El actor Carlos de la Mota también escribió. Mi corazón se encoge. Baila Gladys, baila por siempre madre. A través de redes sociales, el Tecnológico de Monterrey también externó sus condolencias. Lamentando profundamente la pérdida de la profesora del Departamento de Arte y Cultura. Gladys González no solamente fue una bailarina y coreógrafa. Ella fue una de las figuras más grandes del espectáculo y de la cultura cubana. Era tanto el talento que tenía que se pudo ganar el corazón de los mexicanos. Es por eso que ahora su pérdida deja un gran vacío. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos conmemorar la pérdida de esta gran imagen del espectáculo. Una excelente bailarina. Madre del actor Julio Camejo. La señora Doña Gladys González. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.